Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca ZT el modelo es el Blade A5 2019 para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones por alrededor de 20 segundos cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen soltamos y continuamos presionando el botón de bajar volumen y soltamos nos va a presionar este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formateo cuando termine va a presionar nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI CACHET PARTICION y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo un botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima